Ok amigos, pues ahora sí Buenas tardes Hoy estamos en domingo Vamos a hacer un recorrido por el pueblo de Las Peñitas En moto Con esta nueva cámara que Que tenemos Una GoPro Que fue comprada para las transmisiones de la Projarocha Radio Pero vamos a probarla hoy Con un recorrido En moto por Las Peñitas Ahí podemos ver la caseta Y Iniciamos Con este recorrido Esperemos que les guste Ahí lo vamos a compartir en las redes sociales Buenas tardes en Las Peñitas Hoy dominguito Así que Ahí pasó otro renuncia Estamos pasando cerca de la familia De La Peñita Luego un coquilla Para acá Por la derecha Está el callejón de Nueva La Peñita Por acá Ahorita la tienen que estar de rara Pero ahorita Cabo Cabo Así es que aquí La Peñita Por ahí a la derecha ¿Dónde? 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 Hoy pues No es domingo Los taxis no No laboran Así es que Aquí andamos Medio pueblo Salón de Giral Y Por aquí no Por aquí sí hay movimiento Un poco Navarote Sebas La flecha La flecha Por acá ¿Dónde? 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 entramos La flecha Vamos a hacer El pequeño recorrido Ya pasamos Por aquí Los carriles En el centro y venimos trabajando en esta ciudad de la Cruz Pueblo Autorreconducido como Pueblo Afro-Mexicano en esta tarde del piso, por acá también hubo un, en el campo de una reta de vego por acá vamos al final del Pueblo, donde es la playa, donde se reconoce nuestra playa y hasta más adelantito vamos a dar la vuelta a ver esta hermosa vista que nos da una tarde de domingo, aquí en la orilla del río, del río Tonto ahí se ve el río Tonto a la izquierda, y allá al lado vemos los pescadores así que por aquí vamos a dar la vuelta a este recorrido y en 3-4 minutos vamos a terminar con la vista a este, a esta belleza vean nada más, el río Tonto, ahí está el río Tonto a su, a todo su esplendor si es amigo, pues nos despedimos de ustedes, por ahí vamos a ver más videos Carpeñita Veracruz, Pueblo Afro-Mexicano de la Cuenca de Cataluca y su amigo de Afro-Arocha Radio, para todo el mundo Carpeñita Veracruz